Bueno, cuénteme, recuérdeme los resultados de esos comicios. Bueno, se había hecho la elección de distrito, ¿no es cierto?, que son distritales donde se eligen delegados. Gracias a Dios, los socios acompañaron a nuestra lista, que somos la lista celeste, y bueno, sacamos 6.234 votos, más o menos, contra el segundo de 2.000 y pico votos. O sea, más del doble, duplicaron. Un 70% sacamos nosotros. ¿Cuáles son los pasos a seguir ahora a partir de eso? Bueno, ahora lo que viene, nosotros sacamos 72 delegados de los 103, y el paso siguiente es, una vez que se apruebe el balance en el Consejo de Administración, que todavía no está terminado, se llama a Asamblea de Delegados, donde ahí se aprueba la memoria y balance, y también se hacen las elecciones de los nuevos consejeros, que van a asumir al día siguiente hábiles. Claro. Ellos tienen la misión también de, bueno, elegir las autoridades, presidentes... Y una vez que están electos los nuevos consejeros, que se eligen tres titulares, tres suplentes y el síndico titular y el síndico suplente, se conforma el Consejo de Administración, y donde ahí se hace la distribución de cargos, donde se eligen los presidentes, vice, secretarios, tesoreros, y todo lo que van a integrar la mesa ejecutiva. Usted está hace nueve años como presidente. Hace nueve años como presidente, sí. ¿Y le gustaría seguir un mandato más, quizás? Eso depende de los consejeros. Estamos charlando también, yo creo, muchos en los recambios también, que a veces uno tanto tiempo, creo que hay gente joven, nuevo, que pueden ocupar. Eso lo charlamos y nos ponemos de acuerdo, porque ese es el espíritu cooperativo de ponerse de acuerdo, y bueno, cuál es el mejor camino y cuál es la mejor persona para conducir el Consejo de Administración. O sea, no se enoja si eligen un dirigente joven. No, para nada. Pero si lo quieren a usted seguir, quiere... Vamos a charlar, porque hay muchas cosas que uno tiene que llevar en cuenta, ¿no es cierto? También yo tengo mis cosas particulares y a veces uno deja un poco de costado. Y bueno, la idea es charlar y a ver si existe la posibilidad y bueno, la situación amerita que pueda seguir, bueno, lo vamos a pensar, ¿no es cierto? Pero en principio me gustaría que se elija otro. Alberto, la cooperativa eléctrica del Dorado, además de electricidad, brinda otros servicios. Recuérdeme cuáles son. Agua, o sea, en el sector de servicios principalmente tenemos la energía que es la principal. Sí. Y agua, cloacas, circuito cerrado de televisión, internet, distribución de gas envasado. También hacemos poste para línea donde vendemos otras cooperativas. Ustedes mismos fabrican para ustedes y para otras. Estas cooperativas, inclusive a la empresa provincial también. A EMSA, sí. Sí, lo venimos abateciendo cada pedido y a algunas empresas particulares también, ¿no es cierto? O sea que venimos trabajando con eso y tenemos un sector de electrodomésticos y museos. Toda la parte del museo, parte de los salones sociales que tenemos también, que son uso para nuestros asociados, ¿no? Llamaba la atención, hace un ratito, antes de empezar la nota, esto le contamos a los oyentes también, conversábamos con Alberto al respecto del servicio de televisión por cable que brinda la cooperativa y los costos, ¿no? Las cooperativas adquieren el servicio a su vez de una red de cooperativas, ¿no es cierto? Me contaba usted. A través de una red cooperativa que somos parte de esa red y varias cooperativas de emisiones, la mayoría casi que tiene circuito están agrupadas a esta cooperativa de cooperativa, que tiene sede en Córdoba y de eso se compra la señal y se distribuye a las cooperativas. Se distribuye a los socios. A los socios. Exacto. Ustedes allí, por ejemplo, si bien seguramente puede tener modificaciones próximamente, pero ustedes brindan el servicio de cable con fútbol a 720 pesos. A 720 pesos, sí. Cuando acá en la ciudad de Posadas, una de esas grandes empresas o la gran empresa que brinda el servicio, lo vende al mismo servicio a 2.500 pesos. Mira, sí. Sí, nosotros a 720 lo que tratamos siempre es de favorecer al socio con los precios, ¿no es cierto? Claro. También siempre hay un rédito monetario para poder reinvertir en esto. Nosotros tenemos un objetivo del año que viene, si Dios permite que la economía nos mejore esto, podamos hacer todas las partes que nos está faltando de fibra para llegar completamente en fibra en hogar y podamos darle el combo de lo que es internet y circuito vía fibra ya completamente. Exacto. Y nosotros hoy en varios lugares ya lo estamos dando con fibra al hogar en varios barrios del Dorado y donde la verdad está muy bueno y la señal de internet es mucho mejor, ¿no? Con los megas que uno pueda darnos. A través de la fibra óptica. Nosotros estamos en 10 megas, estamos en 850 pesos. 10 megas por 850 pesos. Es mucho más económico el servicio que viene de una cooperativa que lo que en las ciudades ocurre. Sí. Alberto, lo decías un ratito, el principal servicio que brinden, el objetivo es la electricidad. Sí. ¿Cómo está eso en cuanto a los costos? ¿Cómo está en estos últimos años las tarifas eléctricas? Las tarifas han subido muchísimo por decisión del gobierno nacional. Bueno, en este último tiempo, en los últimos 6 meses hubo un congelamiento de los precios como una de las medidas electoralistas que había tomado el presidente Macri. Pero bueno, eso ya se terminó. Creo que ahora en diciembre cae el congelamiento de las tarifas. ¿Qué piensa usted que va a suceder? Y la verdad, esperemos que principalmente tener un norte, ¿no es cierto? Porque generalmente cuando comenzamos, hace 4 años atrás teníamos una tarifa también congelada y después se descongeló esto y se fue. Y la verdad fue muy preocupante para las empresas de servicio, principalmente para las cooperativas. Fue muy abrupto, digamos. Y fue fatal, vamos a decir, fue fatal porque nos complicó a la empresa que la verdad nos dio un déficit tremendo en el sector porque tenemos regulado la tarifa, donde la mayoría de los precios fue a las arcas de Camesa, que es la distribuidora mayorista, ¿no es cierto? Y la verdad a las cooperativas no le quedó nada, al contrario, peoró. Y ni qué hablar a los asociados, que es donde prestan servicios. A nosotros tenemos una moratoria importante de socios que nos pueden pagar. Esperemos que esto mejore. ¿Creció mucho la morosidad? Sí, mucho. ¿Pero solamente en el sector empresario, cerradero y demás? ¿O también en las casas? No, en las casas y en el sector empresario, todo. Nosotros inclusive tuvimos conversaciones con Amayadab, que es donde las cooperativas, también con otra empresa de las zapatillas, también tuvimos donde las cooperativas se dio parte de los costos para poder dejar que las empresas suscitan, ¿no es cierto? Porque también los que trabajan ahí son asociados nuestros, ¿no es cierto? Y la verdad es que en todos los ámbitos, tanto en el empresario, comercio y las casas, los socios residenciales, también hubo morosidad. Es mucho, la verdad, nosotros tenemos casi 200 millones en la calle. De deuda, digamos. De deuda. De parte de los usuarios. De los asociados, sí. Y la verdad es bastante, porque también te deja de poder comprar bien los insumos, los insumos todos dolarizados, y esto nos complicó a mí mucho. Lo que escuché hablar del presidente electo Alberto Fernández, dijo que iba a especificar los servicios y que eso, dentro de todo, para nosotros vamos a tener por lo menos una tranquilidad de saber que no... Si sube el dólar o baja, si se especifica, podemos poder afrontar un costo, ¿no es cierto? O sea, ¿considera que es una medida positiva eso? Para mí es positivo, sí. Y ojalá que sean los insumos también, porque los insumos de dolarizados, ¿no? Los cables, todos los transformadores. Gracias a Dios nosotros pudimos hacer algunas inversiones con ayuda de la provincia también en la área de concesión nuestra, ¿no? Lo que no debería haber, Alberto, en todo caso, es un nuevo congelamiento, ¿no? Porque eso produce después distorsiones. Yo creo que habría que analizar bien los costos real de la energía, más los costos de distribución, y tener una tarifa acorde a la empresa y a los socios también. Porque nosotros como distribuidoras hoy distribuir energía es deficitario. Para todas las cooperativas, no solamente a las del Dorado, sino a todas las cooperativas, hoy le das déficit prestar servicio de energía. Si no fuera por otros sectores que tenemos servicio, no podíamos aguantarlo. Yo creo que los costos tarifarios tienen que ser acorde también a los costos de distribución, ¿no es cierto? O sea, las tarifas de energía. Y que sea posible de pagar para el usuario. Para el usuario y para la distribuidora, ¿no es cierto? En el caso de la cooperativa del Dorado, ¿tiene deuda con Emsa, con Camesa? Bueno, con Camesa no, porque el trato es directo con Emsa. No, venimos, vamos a decir que 10 puntos, pero estamos pagando, estamos charlando todo el tiempo, el tesorero nuestro que viene aquí, y bueno, se charla. Si no se puede pagar, todo lo que se hace, se hace unos cheques predatados, y bueno, vamos pagando y vamos solucionando problemas. ¿Cuánto por mes tiene que pagar la CEL a Emsa, por ejemplo? Y cerca de 50 millones. ¿150? 50 millones. Ah, 50. Cerca de los 50 millones. Ajá. Pero ustedes tienen en la calle deudas por 200. 200, sí. Cuatro veces más que lo que tienen que pagar. Lo que pasa es que también nosotros, asociados, también lo bancamos, ¿no es cierto? Claro. Hicieron planes de pago, por ejemplo. Planes de pago, 12 meses sin interés, que a nosotros nos cuesta y mucho, pero... Hicieron una especie de ahora 12, pero con la luz, básicamente. Con la luz. La idea es que los socios puedan solucionar su factura y seguir teniendo el servicio, ¿no es cierto? Porque de nada sirve que se corte también y no puedan acceder al servicio. La idea es que los asociados tengan la posibilidad de pagar y que las cooperativas recibas algo también para poder ir también pagando su gasto, ¿no es cierto? Y en eso venimos trabajando mucho con los asociados, con el síndico que es el representante de los socios. Y venimos trabajando dando las posibilidades también pidiendo a los asociados que se pongan al día, ¿no es cierto? Le damos esos planes, pero con la condición que se vayan poniendo al día, que no deje la factura para atrás. Bueno, ahora se termina, decíamos hace un rato, ese congelamiento de tarifas y seguramente el Gobierno Nacional será el que defina cuáles van a ser los incrementos que se vengan. ¿A ustedes ya les informaron, les adelantaron algo? ¿Va a ser de 20, de 30, la actualización? ¿No les dijeron? No, no. Esto generalmente tenemos una reunión con la gente de Emsa y con Hacienda donde se analiza si hay un aumento, no sé cómo se le va a aplicar. Esperemos que no haya, ¿no? Ojalá que no. Esperemos que no haya. Pero se escucha que sí, pero esperemos que no, ¿no es cierto? Porque la situación no está fácil. Hoy en El Dorado, yo puedo opinar por El Dorado, muchas empresas se cerraron, mucha gente perdieron su fuente de trabajo. Y a nosotros, como también nos complica porque eso es socio, a no tener una entrada, lo que hace es atrasar la boleta de energía, de agua, todos esos servicios porque tiene que comer también. Por supuesto. Entonces, ahí complica y mucho. Ojalá que esto se pueda solucionar, no sé, esperemos que sí porque tenemos una esperanza de un nuevo gobierno y ver cómo se comporta esto para poder decir, bueno, vamos a estar bien o vamos a estar más o menos, no sé. Exacto. ¿Cuántos socios tiene la cooperativa? 31.000. Un montón. Un montón, sí. Y van creciendo cada año a año seguramente. Todos los años van creciendo un poquito, en estos tiempos se estancó un poco el crecimiento de los asociados, ¿no es cierto?, en comparación con los años anteriores, ¿no es cierto? Al contrario, hubo mucha baja también. Claro. Producto de la crisis, imagino. De empresa principalmente, ¿no? Exacto.